No ha sido el primer cara a cara de Pedro Sánchez y Núñez Feijó durante una campaña electoral. Ya lo tuvieron durante las elecciones en Andalucía y, sin embargo, el de hoy ha sido probablemente el debate más bronco entre ambos. Núñez Feijó ha acusado a Pedro Sánchez de no haber peleado para sacar a los terroristas de las listas de Bildu. Si por usted fuera, todavía estarían allí. Y ha llegado a decirle Núñez Feijó que ha pedido a Pedro Sánchez que se comprometa en esta Cámara a no pactar con la izquierda berchale ni en Navarra ni en País Vasco. Rompa usted con Bildu, un pacto indecente, ha dicho Núñez Feijó. El presidente, por su parte, que no se ha referido a Bildu ni a las listas en ningún momento, ha dibujado a un Partido Popular sin ninguna autoridad para hablar de terrorismo. Después, ha dicho, de lo sucedido en el 11M y durante los gobiernos de José María Aznar. El Partido Popular saca ETA cada vez que hay elecciones porque no tiene proyecto para España, ha dicho Pedro Sánchez.